Música 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 Por allá el pano me están diciendo ¡Salud! Gracias a mi hermina, Faly y también a la Nacatina Zalina presente, ¿eh? Que se ha hecho con ti, que se ha hecho llorar Solo por amarte, que ha hecho con tu amor Si te da la mentira, que te necesitarás Todo eso no perdido, que me encontrarás Si te da la mentira, que te necesitarás Todo eso no perdido, que ya no me encontrarás Todo eso no perdido, que ya no me encontrarás Todo eso no perdido, que ya no me encontrarás ¡Muchas gracias a mi gente linda de Dayangue!